¡Acción! 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 ¡Chocote! 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 ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Vamos a la casa de mi abuela para que nos cuente una historia con los vecinos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué lindos niños! ¡Hola! ¡Hola mijito! ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? ¡Qué lindo que has venido trayendo a tus amiguitos! Y ahorita con la vecindad que estamos aquí. Vamos a conversar de nuestras lindas tradiciones que hay en el barrio. ¿Alguien sabe de ustedes cuál es el personaje típico del barrio? A ver... El ponchero. Mi abuelito tenía un amigo. Mi abuelito también tenía... Era ponchero. ¿Sí se acuerdan de ese personaje? Muy bien. Mi mamá me contó que empujaban un carrito y gritaban... ¡Ponche! 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 ¡Qué rico! Ahora niños... Porque se han portado bien... ¡Vengan! ¡Gracias! ¡Ponche! 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 ¡Vengan niños! ¡Te adoro les das 50 y te sorpresten! ¡Ven los dos! Ponche, Ponche! ¡Ponche! ¿Ponche? Ponche! Ponche! ¡Ponche! 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 Un día me entregó mi abuelo, luego me dio mi padre Ahora te lo entrego a ti para que conserves la memoria patrimonial de nuestra ciudad A mí también me gusta el ponche Pero lo que más, más me gusta es la danza, el baile Miren que cuando yo era chiquita, así como tú En la escuelita de las monjitas de aquí del antepara Me sacaban en todos los programas En el colegio igual, ¿y saben quién me confeccionaba los trajes? Tu bisabuelita Cuando ya me jubilé, le dije a tu papá Ahora dedíquese ustedes a su hijo Porque no cuenten conmigo, porque yo voy a ver por mí ahora Es mi tiempo Así que ahí ya me dediqué, en los talleres busqué En la casa somos tola uno, talleres de danza Después fui a la universidad central, también con los talleres de danza y otros talleres más Porque así como nosotros, adultos, mayores, queremos dejar un legado a todos ustedes y juventudes también Para que no se pierdan nuestras tradiciones, nuestras costumbres ¡Qué bellos recuerdos de mi época, mis señores! ¡Qué lindo, qué lindo! Ahora yo les quiero contar lo importante, nenas Verán, aquí había una cosa que se llamaba la fiesta de los santos inocentes Que era del 28 de diciembre al 6 de enero Pero verán, había unos personajes icónicos de Quito ¿Han oído del capariche? No ¿No? Era un señor que recogía la basura, estaba siempre con su escobita ¿Han oído ustedes de la vieja chuchumeca? No ¿Eres la señora chismosa que siempre está rincuendo, rincuendo, así como la mamá de la señora ¿Han oído ustedes de los payasos? Sí ¿Ya han visto? Ya, ellos salían así desplazados Pero ellos hacían siempre tertulias, leyendas ¿Han oído esas palabras? Sí Y los que no han oído tienen que hablar con el profesor de historia y decirles que les cuente de qué se trata esto ¿Han oído ustedes de la carichina? Sí ¿Sí? ¿Se han oído de la carichina? Sí, la verdad Ya, así como tu hermana Y ella era justamente la persona que con la vieja chuchumeca almaban toda la fiesta Pero sorprendentemente comían todos los días del 28 de diciembre al 6 de enero Traían el mote, la cuchuspa, la chapolla Hacían este tipo de comida que era típica de Quito Y así permanecían durante todo el día en fiestas ¿Saben dónde hacían esto? En la plaza Belmonte ¿Han oído esa plaza? No ¿No? Sí ¿Sí? ¿Has oído? Sí Que era en el barrio hermoso de San Blas Y venía la gente de Tortiuco, San Juan, San Sebastián, San Diego, San Roque, Santa Prisca, La Marín, La Tola Toda esa gente venía acá y disfrutaba libremente arte, cultura Hermosos relatos hemos podido escuchar esta maravillosa noche de todos nuestros vecinos Pero yo no me he quedado atrás Mi abuelita también tiene una historia súper interesante Pero vamos vecinos, vamos niños A que me puedan acompañar acá Un poquito más siniestro y misterioso poderles contar ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Los fuimos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Como les estaba contando Justo aquí en este barrio tradicional existe una loma Que se llama Isla de Chimbía Justo en esta loma muchos años antes decían que hay unos túneles secretos Donde aquí permanecía y vivía una brujita Que decían que tenía un aspecto súper misterioso y oscuro Que vestía con ropa negra y también que en su cabello y en su vestimenta tenía plantas y ramas Decía mi abuelita que cuando los niños se quedaban jugando fuera de sus hogares Ella venía y les atrapaba a los niños que no entraban rápido a la casa Dos, tres, gato gordo Puesto que no me atraparás ¡Hombras malcriados! 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 Nuestra camarada podría estar enviando la escala de la universidad, no siendo la escala de la cama de la cama de la cama de la cama de la cama. Porque acá se siente, y un secreto, a veces en la escala de la cama de la cama de la cama. Ojos cual dos luceros, lejanos y hacen de mi ilusión. Reflejan mi sendero, son de mi vida en aspicción. Ojos, divinos ojos, que me inspiran amor. Ojos que me fascinan, con inefable pasión. Ojos que me fascinan, con inefable pasión. Un detrás de cámara. Y ahí empieza, ¿quién me ha dicho el personaje de Nuestro Barrio? Y ahí va... ¡Dios! Escena 2, toma 2. Escena 2, toma 3. Acción. Vamos a conversar de Nuestros Lindos. Un, dos, tres. Voy a contar su historia, señor. ¿Usted? ¿Quiere corta? Sí. No, no, sin corte. Escena 2, toma... No sé. Ahora sí. No sé. No sé. Abre el músculo de Hierzzo, escena 8, toma 1, es un idioma, mirar desciendes será por siempre mi esclavitud. La menta mía Ven y a tu corazón Siempre serás amado Siempre serás amado Siempre serás amado ¡Rodando nuestra historia! ¡Rodando nuestra historia! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.